Hoy presentamos Escape de la Cárcel Prisión de fondo de bikini La prisión de fondo de bikini Hogar de lo peor de lo peor Y actualmente de ese pequeño malhechor Plantón, también conocido como Interno número 655-321 Todos los internos al nivel A Vamos, número 655-321 a moverse Sí, sí, mantén la camisa puesta Oye, Sheldon ¿Bob Esponja? Por todas las caracolas, ¿qué estás haciendo aquí? Don Cangrejo arregló que yo trabajara aquí los fines de semana Él quiere que te mantenga vigilado Disculpa, esto no cuenta como castigo cruel y fuera de lo común Cierra el pico, enano Mira, me dieron incluso un bastón de entrenamiento Hola, Karen Mira, Plantón Karen vino a visitarte y te trajo un pastel ¿Te importaría? Eh, estaré aquí mismo Entonces, cariñito ¿Lo que te pedí está adentro? ¿Te refieres a harina, azúcar, leche y huevos? ¡No, no, no! ¡El ingrediente secreto! Oh, te refieres al amor Me refiero al archivo ¿Qué? ¿El archivo? Me alegra que tú no seas el pastelero de la familia ¿El archivo? ¿Quién pondría un archivo en el pastel? Contando los días ¡Karen! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Aquí! ¿Te vas a comer eso? Ni siquiera estoy seguro de qué es eso ¡Gracias! ¡Espera un segundo! ¡Yo no dije que podía! ¿Necesito tomar eso? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Necesito eso para mis huesos! ¡No! Alguien no se terminó sus frijoles Esos son mis frijoles ¡Oh! Entonces disfrútalos ¡Espera! ¡Bájame! ¡No puedes comerme! ¡Yo soy el genio más malvado de fondo de bikini! Oye ¿Qué dijiste? ¡Dije que soy Plankton, rayos! ¡Tú no eres Plankton! Todos nosotros somos grandes almirad...